Mi primer trabajo, recién grabado del TEC, fue con mi tía María Victoria. ¿Ah, sí? Sí. Fue con mi tía María Victoria. ¿Qué hacías? Mi tía María Victoria en ese entonces ya había renunciado a Televisa. Tuvo un problemita ahí. Mi tía, después de estar en los noticieros... ¿En qué chisme? ¿Con quién se peleó? ¡Ay, qué chismoso eres! ¿Con quién se peleó? ¿Con Emilia Descarga? ¿Con quién se peleó? Sí. ¿Con el tigre? Con el señor. Es que era bravo el viejo, era bravo. Me va a jalar las patas mi tía por andar platicando su historia. Pero bueno, pues... Ahí digo una disculpita. Este, si me jalan las patas le voy a decir a mí no, tía. Esa es Sergio. No, no, no. Yo más pregunté. Tú me puedes decir, no te quiero contestar. No, no. Y te voy a decir porque esto va a reflejar un poco la esencia de mi tía Mariví. Mi tía tenía una... Le hicieron una gerencia que se llamaba gerencia. Hablo mucho con las manos y ando pegándole todo. No te preocupes. Gerencia de proyección humana se llamaba su gerencia. Si alguien de sus compañeros lo ve y estoy echando mentiras, discúlpenme, a lo mejor no me acuerdo, pero fue hace muchos años. Y tenía una redactora, periodista, reportera, comparte su equipo, un camarógrafo, un editor. O sea, era un equipo de seis personas. ¿A cargo de ella? A cargo de ella y hacían varios programas especiales. Ella hizo una cápsula que se llamaba Hombres y Mujeres Trabajando, que pasaba en Canal 5, que duraba unos minutos, donde cada persona recalcaba por qué le gustaba su trabajo. No es como a muchos que hemos visto de que a lo mejor el reportero se pone en el lugar del panadero. No, era el panadero. Lo veíamos trabajar y decía que era lo que más le gustaba de su trabajo y por qué lo hacía con tanto amor y con tanta pasión, etcétera. Lo malo y lo bueno. ¿Qué buena cápsula es? Hombres y mujeres trabajando. Y entonces tú veías ahí, ahora sí que eran sus cinco minutos de fama, de trabajos que a veces no les damos la importancia, ¿no? Que a veces decimos, o damos por sentado gente que hace su chamba y que, oye, si no lo hiciera, ¿qué pasaría con nosotros, no? Claro, claro. Bueno, tú tenías esa. En ese entonces, en los ochentas, también empezó este rollo del SIDA. Y mi tía le encarga, el señor Aras Cárraga, a mi tía, a esa gerencia, hacer un programa especial sobre el SIDA. Y ya de por sí, todavía hoy, a 40 años de eso, todavía hay mucho estigma del tema. Pues mi tía lo trata desde el punto de vista científico, como es la enfermedad, etcétera. Y entrevista a dos, tres personas que viven con VIH, muchos de ellos sin dar la cara, porque pues todavía había mucho, todavía lo hay, pero había más todavía. Y hace un muy buen programa, muy humano, explicando qué es ese padecimiento, etcétera. Y mi tía cuenta que el señor Aras Cárraga agarra un lápiz mirado y le dice, está muy bien tu programa, pero yo lo quiero de este color. Cámbialo, cámbialo, hazlo de este color, hazlo amarillo. Que se vea victimizando aún más a los enfermos, etcétera. Y mi tía le dijo, es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. O lo haces, o te vas. Y mi tía dijo, me voy. Y se fue. Y todo su equipo renunció con ella. Y entonces, entre todos, hicieron una compañía que se llamaba María Victoria Llamas y Asociados. Que es a donde yo llegué a trabajar. La compañía productora de videos, que tenía, por un lado, fíjate cómo han cambiado las cosas, Sergio. Ella y su equipo hacían videos en beta y VHS de ciertos temas que se vendían en museos y en tiendas. Que ahorita, digo, ¿quién va a comprar una cosa así? Pero, por ejemplo, hicieron uno sobre la muerte. Cómo en México celebramos y honramos a la muerte. Como la antesala de Coco, de cierta forma. Pero no era como un documental. Ah, ok. Era un documental. Bien. ¿No? Eran videos como educativos. Era un documental. Se llamaba La muerte viva. Tengo entendido. Y entrevistaban gente y fueron a hacer entrevistas a diferentes puntos en Michoacán, en el Estado de México, donde hablaban. Es un documental. Pero lo vendían. En los museos en la Ciudad de México, pues iban los gringos y lo compraban. VHS, el beta. Ahora no ves en el celular cualquier cosa. A ver si lo entiendo. Quiero entender que tu tía dijo, me importa más la plataforma, yo voy a hacer el mismo contenido. Voy a hacer contenidos chidos. ¿Y quién lo consumía? ¿Un turista? Los turistas. Hicieron el de la muerte. Hicieron varios. Perdóname la ignorancia y a lo mejor la pregunta es muy estúpida, pero ¿tu tía se lo vendía a alguien y a ese alguien distribuía? No. ¿O sea, ella llegaba al Chopo y ahí se sentaba? No, 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 iba al museo tal, le decía, tengo estos videos, muchos eran a consignación, otros eran, no, yo te los compro y los revendo al precio que tú quieras. Bien. ¿Y se ganaba bien? Ah, sí, pues ahí iba más o menos, duró un rato. O sea, ¿te fue junto a ti? Yo cuando llegué ya estaban esos videos, ¿no? También la contrataban para hacer otro tipo de cosas, videos institucionales, etcétera, y a mí, yo llegué a trabajar con mi tía, fue mi primer trabajo, en el 90, el 2 de enero de 1990 llegué yo a trabajar con mi tía, recién engrasada, yo terminé el 15 de diciembre, el 16 de diciembre del 89 fue mi graduación, el 2 de enero me fui a México con mi caja de FAB y con mi rebozo. ¿Y a dónde llegaste a vivir? Acá se mi abuelo, con mi tía Patty, mi madrina Mari, mi tía Patty, José Ángel, José Ángel trabajaba con mi tía, entonces nos íbamos juntos, José Ángel y yo nos íbamos juntos a la oficina. Entonces, ahí estuve trabajando bien chistoso porque yo llego a egresar al TEC con mi título. No me hablen. O sea, llego y ¿cuál es mi oficina? O sea, no tenía ni dónde guardar mi bolsa. O sea, aquí no eres nada porque no sabes nada. Y no fue por gacha mi tía. Pero vengo del TEC. Vale gorro. O sea, mi primer jale fue con un estropajo y con, no sé si era alcohol, creo que sí, a limpiar los cables. Porque todo llevaba cables. Entonces, a limpiar los cables y me enseñaron cómo se tienen que enrollar. Porque no era así de que así, no. Ah, no. Tiene su chiste. Claro. En aquel entonces se grababa en tres cuartos. Eran unos casetotes así. No, como están grabando aquí mi compa ahorita. Una memoria, tranquilo. No. Y mi segundo jale era asistente de producción que implicaba. El camarógrafo, la camarota pesadísima, iba conectada a una grabadora de este tamaño donde iba el caset. ¿Quién cargaba eso? ¿De producción? Claro. Yo iba detrás del camarógrafo cargando toda la cosa aquella, ¿no? Pregunta. Sí. ¿Eso en el TEC lo dijeron? Claro que no. Lo hicimos, oye, lo hicimos cuando nos tocaba. La práctica de tele. Sí, claro. O ya. Claro, grabábamos en tres cuartos y editábamos así y punto. Pero claro que no. Y ni estaba yo para, pero yo tengo mi título y, pero a final de cuentas no sabes nada. Te gradúas y no sabes nada de la vida real. O sea, ¿no te pegó la neta en el ego un poquito de decir, chinga, yo espero otra cosa y mi tía me está? No. ¿Sabes qué me pegó más? Que de repente mi tía, a José Ángel y a mí teníamos menos privilegios. Que cualquier otro que pidiera algún permiso. Por ser familiar. Por ser familiar. Claro. Es que no te puedo dar permiso porque no quiero que los demás piensen que como eres mi sobrina, te doy permiso. Bien hecho. No. Bien hecho. Pero a los demás sí les daba, ¿sabes? O sea, o a José Ángel igual. Sí, que debe tener nepotismo. Que no quería que pensaran los demás que había privilegios por ser, ¿no? Yo aprendí muchísimo y además le tengo un gran agradecimiento porque cuando estaba trabajando con ella le hablan para hacer un programa de radio que se llamó No Solo para Mujeres en Radio Fórmula en la Ciudad de México y me invita a mí a que yo sea su productora. Qué padre. Entonces, evidentemente, pues aprendí mucho con ella, conocí a muchísima gente porque todos los días tenía un invitado distinto y fue mi gran maestra. Yo trabajé con ella cerca de año y medio y luego ya me regresé al rancho porque Ciudad de México estaba muy feita. ¿Sabes qué? Estaba todavía, no sé, ahorita ya tienes que tener mucho cuidado en todos lados, pero en ese entonces aquí en Monterrey todavía dejabas hasta el carro abierto. Sí, claro. Estoy hablando del 91 y no pasaba nada. Y allá no. No había antialcohólicas. No, y allá no. Allá sí está muy cañón. Estaba en ese entonces. Sí, 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 sí. Y a una, porque después de vivir con mi abuelo, me junté con otras amigas, compañeras del trabajo y rentamos un depa muy cerquita de la oficina. ¿Dónde estabas, de acuerdas? La oficina. La oficina, sí, en la calle de Pachuca, en la colonia Condesa. Ok. Y nosotros vivíamos en la calle de Protasio Tagli, en la colonia… ¿Narvarte? No, no, no. Roma, Roma. Olvídalo. ¿Valle? No. No, cruzabas el circuito interior, me dio un lapsus. ¿Cerca de la oficina? Por el Hospital Mosell. No, lo tengo que googlear. ¿Polanco? Mi viejo se está riendo ahorita porque sabe que no me puedo quedar con la duda de nada. ¿No te acuerdas cómo se llama la colonia donde viviste en México hace 30 años? No, no me acuerdo, pero te lo voy a decir en este instante, San Miguel Chapultepec. Ok. ¿Está pegado la condesa? ¿Está pegado entre el circuito interior? Sí. A ver, así era. Este… Entonces, cruzábamos nada más el puente peatonal del circuito interior, unas cuadras para acá y otras cuadras para atrás de la estación del metro Juanacatlán. Ahí vivimos. Y entonces, a una de mis roomies, pues la asaltaron, etcétera, etcétera. Y dije, a ver, ¿qué necesidad tengo yo así en mi rancho? ¿No asaltan? No asaltan. Y me regresé. ¿Y qué te dijo tu tía? Nada, pues nada. ¿Te dio la bendición y ya? Sí, sí, sí. ¿No te dijo quédate? ¿Hay más oportunidades? No, 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 yo ya había, ya tenía, ya había dado lo que tenía que dar, ya, ya la ciudad para mí ya no era la ciudad tan grande. Y entonces ya me regresé y me puse aquí a trabajar en diferentes cosas, en agencias de publicidad, etcétera, etcétera. Nos fuimos muy allá cuando es bien interesante que yo me acuerdo que, vaya, no me quiero ser tan determinado en decir que fuiste la primera conductor infantil, pero sí me acuerdo que no, porque estaba Teresita, Teresita Buenfil, o sea, Erika Buenfil, ella estaba con el tío Rodolfo. Pero después eras tú. Estuvimos chiquis, Tere Garza y yo, con el tío Rodolfo, luego el tío Rodolfo se enferma y luego entra don Humberto Romo, Capitán 3, entra don Humberto Romo Medina y luego, entra Lázaro Salazar. Pero el tío Rodolfo, yo me acuerdo que, porque había alguna entrevista de Erika Buenfil con Jordi, y ella hace mención del tío Rodolfo. Ella creo que empezó con el tío Rodolfo. Sí, cuando crece, sale de ahí. El canal 3. El canal 3, ella sale de Televisa, de canal 3, y luego meten otras niñas. ¿Con el tío Rodolfo? ¿Con el tío Rodolfo? Ajá. Chiquis y yo. O sea, a mí me tocó el tío Rodolfo, claro que me tocó el tío Rodolfo. ¿Qué edad tenías ahí? 11. Ya. ¿Y ya conducías? 11, 12. ¿Se te daba bien la conducción? Bien tonta. De hecho, por ahí tengo un video, que estoy que si lo saco o no, entrevistando a Luis Miguel. Pero me da pena. A ver, a ver, a ver. Estaba bien tonta. ¿Qué tiene? Luis Miguel también estaba tonto. O sea, a los 12 años estaba... Oye, de hecho, digo... ¿Son de verdad? No, es más chico. Es más chico que yo. Según él. No, no, no. Acuérdate que él tuvo un disco que se llamó 20 años. Él es del 70. Sí. Yo soy del 6-8. Pero dicen, las malas lenguas, que antes le pasó... Faye dijo eso. Faye, ya ves que salió, decía que tenía 19. Ah, sí, tenía más. Tenía 25, 23. No sé. Sí. No sé. Que se estilaba antes que se estilaba. Pues mira, sí estaba más chaparrito que yo. De hecho, digo, qué tonta. Debía haber hecho una amistad con él. Así como Fernando y Rodrigo Vidal se hicieron amigos haciendo una película de Chavitos. Y luego Rodrigo ha sido lo que es. Y Fernando también. Y siguen siendo súper compas. Así debía haber hecho yo con Luis Miguel. En lugar de... Yo lo veía con el pelito así de huerca. O sea, lo veía... Ay, pelo así. Te pusiste mamona con Luis Miguel. No me digas eso. No, no. Sí. No de mamilas, pero... Fue como... Ay, este canta como... Además cantaba como... ¿Es una niña? Es una niña. Y dije, ay... O sea, yo a mis 12 me gustaba más... ¿Quién te gustaban los 12? ¿Te acuerdas? Del mío artístico. Pues me gustaba... ¿Qué dices tú? Ay, sí, este con este, sí. Emanuel. No, no. Toda la vida me gustó Emanuel. Sí, nada más que tú tenías 12 y Emanuel 25. No, no tanto. Como 20. O no sé. ¿Cuántos tiene Emanuel? Permíteme. Por favor. Ahí te va. Ahí te va. ¿Cuántos años tiene Emanuel? Emanuel H. Rovira. Creo que tiene 66. Neta. Pues me lleva 11. O sea, tiene 23. Pues es un chorro. Pero a mis 12 años, yo no me gustaban los niños. Me gustaban los chavos. Yo ya es el revés. No, no, no. Es del 55. ¿66? Sí. Es del 55. Tiene 6, 8. Ok. O sea. O sea, pues sí, tenía más o menos. Yo tenía 12, 13. 26. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Me gustaba Emanuel siempre, desde que salió. Me encantaba Emanuel. ¿10 fecha? Ok. Yo ahorita no soy fan de nadie. ¿Cuándo te dejó de gustar? Cuando crecí, yo creo. ¿Sí? Sí, me gustaba y todo. Pero no, hace mucho que no soy fan, fan de nadie. Oye, es que me pongo a alucinar. Imagínate que en vez de tus sangronadas de que hay que cantar como niña y no sé qué. Imagínate que me hubiera hecho amiga de él. Más que... Este, agarraba lo que más. Ah, pero a esa edad. No, no, no. Estaba bien yetis. No, pero 18. Ah, no, a esa edad sí. Pero yo digo a los 12, yo. 12 y 11, él o 10. No, yo tenía como 13 y él tenía 11. Él tenía 10, ajá. Ponle tú, 13, 11. Pero él 18 y tú 20. No, claro. Pero no, por sangrona, me lo merezco. Claro. Por sangrona. O sea, le hiciste el feo a Luis Miguel. Él lo veía como niña. No, me gustaban los más grandes. Pero él te... Me gustaba Andy Gibb, por ejemplo, el hermano más chico de los BG's. Y ya sé quién es. O sea, me gustaban ese tipo de chavos. Pues te gustó. Entonces... Bueno, bueno, pero eso era cuando era niña. Luego ya se me modificó todo. Todo. Pero vaya, mi pregunta es, Luis Miguel, ¿te tiro la onda? No, hombre, era un huerquete. No te dijo... No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no. Mi pierna, papá. No, sí fue algo... Por ahí lo voy a buscar y te lo voy a mostrar. No sé si subirlo. Pero sácalo. Claro que tienes que subir esa huella. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza. Estaba bien güey. Pues tienes 11 años. Algo así me dice como... Ginny, ¿cómo estaba bien güey a los 11? Algo así me dice como... ¿Cuál nos vas a cantar? Súper mal, microfoneado. ¿Y cuál quieres? Me dijo él. ¡Ah! Te tiró tantito. Algo así me dice, no me acuerdo. Y yo, uno más uno. Sí, esa. O sea, tipo sí. Por ahí lo debo tener. ¿Sabes quién me hizo el favor de convertirlo a USB? Ricardo Jaime. Saludos. Saludos a Ricardo Jaime. De los mejores imitadores de México. Por supuesto. Bueno, mi querido Ricardo Jaime me hizo el favor de hacer... Porque además hace transfer. Si tienes videos por ahí, búscalo. Este, y... Pero no sé dónde quedó. Ya sé. Ya sé, no me regañes, no me veas así. Me dio la USB con todo eso. Y no sé dónde quedó, lo tengo que buscar. Pero ahí tengo ese video con... Y me tocó entrevistar a Enrique y Ana, que estaban muy de moda en ese entonces. Disco, disco. Chino, chino. Claro. Me tocó entrevistar a los Menudo. Pero ya cuando se ha habido René, caray, René era mi crush. De veras. Y no me tocó René. Me tocó... ¿Charlie Masó? A Charlie Masó me tocó entrevistarlo. O sea, Javier, El Güero, Johnny, Miguel, Ricky y Charlie. Y Charlie Masó. Y ya, que me acuerde así de artistas en Club Infantil, creo que nada más ellos. Creo que nada más ellos. Del Canal 3. Del Canal 3. Y ahí entró Lazaro Salazar después de que ya el tío Rodolfo no regresó. ¿Por qué no regresó, supiste? Porque por la enfermedad. No me acuerdo que estaba enfermo, pero estaba enfermo. Y ya no volvió y creo que después murió. La verdad es que no me acuerdo. Y Humberto Romo era como el sustituto del tío Rodolfo. Y cuando ya dijeron, el tío Rodolfo no regresa, entonces ya metieron a Lázaro Salazar. A quien amo con todo mi alma. Y bueno. Y el paisazo. Lo quiero mucho. Y ahí iba de invitado Globito. Y ahí se dio, el otro día se lo dije a Globo, y ahí se dio la chispa, la química. Yo desde ahí me di cuenta que cuando iba Globito y Lázaro, no sé, tenían una cuestión... Energía, magia. Magia, magia. ¿Estás hablando más o menos 80? 80, 81, 80. Yo creo que 80, 81 quizás. O sea, ¿desde ahí qué parecito ya iban? Pues no surgió ahí, surgió después. Pero desde ahí ya se llevaban muy bien. O sea, ya se veía que hacían... Se morían de la risa los dos de cosas, este... Es que los dos son muy simpáticos. Y luego, ya después vino cuando Lázaro se fue a... ¿A México con Sepin? No, ya fue antes. Primero estuvo en México. Sí. Luego regresa, se mete al 12, luego se va a Club Infantil y luego se regresa al 12. Sí. Cuando ya empieza Tiempo de Niños. Cuando se va a Mayita. Y se hace... Exactamente. Se va a Mayita y se queda con Globito en Tiempo de Niños y luego ya se en qué parecito. Y el resto es historia. Pero a mí me tocó en los inicios de la pareja, no como pareja, pero sí me tocó ver que ellos... Había... Había un algo cuando ellos estaban juntos. Se entienden muy bien. Se entienden con la mirada, yo creo. ¿Y en el 80 hasta qué tiempo estás en televisión? En Club Infantil, de Club Infantil del 3, me tocó la transición del 3 al 2. Sí. Y entonces le quitan Club Infantil del 3 para llamarlo nada más Club Infantil, para no ponerle ya el número. Y ya, pues esto lo conté con Fernando, me corrieron, me corrieron de una forma muy fea. ¿Se puede saber qué y quién? Pues el que era el jefe ahí, el productor, don Héctor Martínez Cavazos. Don Héctor. Que si bien fue el que me dio la oportunidad, fue el que me la quitó. Me va a jalar las patas también. Saludo a toda su familia. Don Héctor es... Tengo entendido que fue padrino de mi mamá. Ah, sí. Es que mi abuelo fue locutor importante ahí en... No me digas. ¿Quién? Amigo de tu papá. ¿Cómo se llama? Manuel Gámez, ¿no? Ya sabes, hace 30 años. Ah. El verano azul. Fíjate. Amigo de Héctor Benavides también. Claro. Después te platicó el 3. Sí, sí, pues de todos se conocían en aquel entonces. Claro, claro, claro. Sí, y yo ahora lo entiendo. Quizás en ese momento... Pero te corrió feo, don Héctor. Si era un buen tipo, ¿no? Sí, pero hace cuenta que mandó llamar a mi mamá y manda llamar a mi mamá y le dice que... ¿Él era jefe de producción? Él era... No, producción de Héctor Martínez, producción de Martínez Cabazos. Él era el zar de la producción en Televisa Monterrey en ese entonces. ¿Qué? ¿No era Televisa Monterrey? No, era... Cadena Televisión del Norte. ¿De Don... Y entonces... ¿Zorrilla? ¿Quién era el dueño? No, el señor... Uy, se me fue. Bueno. Ya estoy muy mayor, una disculpa. Ay, el señor... Ahorita la gente está diciendo, fulanito, fulanito. Y yo, ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Ahorita te digo. Ahorita me voy a... Mario... ¿Don Mario? Díganme, por favor, mándenme las ideas. ¿No era Zorrilla, verdad? No, no, no. Zorrilla fue un gobernador de Nuevo León. A ver. Bueno. Sigue tú, tú... Entonces... Platícame. No, porque eres hombre y los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. O me pones atención o buscas. A ver, ¿cómo le pongo? Las mujeres sí podemos hacer muchas cosas, sí. Don Mario... Pues es que sí tenía acciones Televisa. Sí tenía acciones porque era el Canal 10. El Canal 10 aquí era Televisa, ¿verdad? Ajá. Era este... Ay, bueno, ya. Olvídalo. Es que... Sí, dueño... No, es que... Es que era... Eh... Nombre. Mario, ¿qué? Ay. Bueno, en fin. Entonces, bueno, pues estaba ahí don Héctor, que era todo un este... Mario Quintanilla. Ok. Don Mario Quintanilla. Era Zorrilla, era Illa. Era Illa, era Illa, era Illa. Don Mario Quintanilla, pero tenía acciones Televisa también, por supuesto, el señor Azcárraga y hasta también luego tuvieron una sociedad con los González. Sí. Entonces, sí. Bueno, don Héctor me dice, quiero hablar con tu mamá o con tu papá. Quien venga por ti, que me vaya a buscar a la oficina. Entonces, fue mi mamá y pues ya vamos a la oficina de don Héctor y me sientan ahí y mi mamá y él platicando. Y yo ahí como... Pues como un mueble. Y empiezan a hablar de mí, pero yo como un mueble. O sea, yo me sentí como muy ignorada. Donde dijo, mira, María Eugenia, pues muy contentos con Maru, pero pues ya creció. Es que yo ya me había desarrollado. Entonces, yo ya no estaba para club infantil. Sí. ¿No? Bueno, pues sí, tienes razón. ¿Tienes razón? Pues sí, pero no me... O sea, en ningún momento, ay, mi hijita... Es que ponte a pensar como un hombre de 60 años o los que tuviera. Sí, claro. A ver con la mamá, de que yo ya te veo muy... O sea, no te puedo decir, oye, te veo muy crecidita, hija. Sí, no, claro. O sea, para mí... No, sí, pero que de repente hubiera volteado conmigo y gracias por todo. Algo no sé, o a lo mejor sí lo dijo y yo me sentí muy mal. Yo me fui llorando desde ese momento hasta a mi casa. Pero era... Que estaba bien lejos. Estaba bien lejos. Estaba bien lejos, hasta la Roma. Iba yo llor y lloré porque me habían corrido. Entonces, yo además por algo que yo no hice. Pues yo qué culpa tenía de que me crecieran aquellas, ¿no?